Era la 1.30 de la mañana cuando la policía comenzó a recibir llamadas al sistema de emergencia, alertando sobre disparos en el club Camion. Por ser sábado en la noche, en el amplio establecimiento había alrededor de 200 personas, en su mayoría jóvenes, disfrutando de la velada. Al llegar al lugar, las autoridades se encontraron con una escena que fue descrita como horrenda. Varios hombres se vieron involucrados en una disputa dentro del bar y la situación escaló hasta que comenzaron los disparos, explicó el jefe de la policía. Un joven de 27 años murió en el lugar. El jefe de policía añadió que el club tiene su propia seguridad y que se revisa a los clientes en la entrada, pero que de alguna manera se lograron introducir armas. Por su parte, el alcalde reiteró que no hay indicios de que el ataque esté vinculado al terrorismo y lamentó lo sucedido. La gente lo que quería era pasarla bien y acabó recibiendo disparos. Es algo totalmente inaceptable, dijo. El FBI y la dirección de alcohol, tabaco y armas se han unido a la investigación. Las autoridades dijeron que en el lugar ya se habían reportado anteriormente otros incidentes con armas de fuego. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...